y hoy le vamos a enseñar un high taper o los cuadros como le llaman en colombia y en venezuela también le llaman los cuadros ok vamos a empezar lo que es utilizando lo que es la trimmer y vamos a marcar nuestra primera línea guía como lo están viendo a continuación mano en este caso es el que está realizando el corte de cabello ok yo sólo se los estoy explicando para que ustedes vean el flow el filo que le mete ese tipo ahora lo que está haciendo él es marcando con la máquina no totalmente abierta sino a la mitad una línea segunda que es para empezar a generar lo que son los tonos claro gris y oscuro si se dan cuenta ya llevan la cero media ahora está pasando la uno que la uno va a conectar con lo que será el tono oscuro familia cada línea que él va marcando si ustedes se dan cuenta en la hace a un dedo de distancia y esto es lo que lo que importa cuando vayamos a realizar un desvanecido porque o cualquier corte cualquier cosa lo que pasa es que a veces veamos una línea de distancia en la cero una línea en la cero media y en la uno queremos dejar 34 líneas de distancia entonces nos van a quedar los desvanecidos bien hecho esto es muy importante él borró la línea de la cero media con la misma para la misma guía cero media palanca abierta y fue conectando una con otra ahora está cero totalmente cerrada para eliminar la línea de la trimer él siempre lleva un movimiento en cucharero si ustedes se dan cuenta ahí está señalando lo que es la línea familia ahí está señalando lo que es la línea y está utilizando lo que son en las partes planas utiliza la cuchilla totalmente completa y en la parte como la curva o la línea que va hacia abajo utiliza lo que son las escuelas él también juega mucho con el movimiento de la palanca si no se eliminó totalmente lo que es la línea vea tiene lo que él hace él termina de pulir con en la cero para conectar totalmente y si te das cuenta no hay líneas eliminaron esto es muy importante tratar de definir lo más posible el facebook ahora está utilizando esta guía que es la número 2 para empezar a desaparecer en la parte de arriba miren él siempre está tratando de conectar todo el facebook tratando de conectar todo el facebook familia les agradezco a todos por el apoyo infinito que me han cuidado thank you so much for all the support thank you thank you está pasando las dos y medio en la parte un poquito más arriba porque bueno en lo que me parezco lo que va a ser el aquí que va a pasar la número 3 en la parte de arriba como para tratar de dejar oscuro en esa parte no la parte superior ahora uno y medio palanca cerrada en donde se encuentra la línea lo que está haciendo él y en caso mío por ejemplo yo lo haría como yo siempre que voy a borrar una línea lo hago con palanca abierta y voy cerrando poco a poco bueno si te das cuenta mi hermano aquí lo está haciendo diferente el pasa palanca cerrada pero siempre hace el movimiento en cucharas mire ahora la subió para bajo la palanca y un poquito más arriba lo está haciendo diferente pues yo también lo puedo hacer así pero bueno no es el estilo que yo utilizo por eso es muy importante que aquí manejemos diferentes sentidos porque entre más que lo tú aprendas pues muchas cosas van a hacer mejor para ti desenvolverte ahora está utilizando la número uno para terminar de borrar la línea pero miren como les decía en la pan de la pasa palanca cerrada primero que no entiendo por qué pero le funciona le funciona y me imagino que ahorita la va a pasar palanca abierta me imagino yo en la parte de la curva que va hacia abajo miren como él dobla la máquina también miren la paso palanca abierta y la paso un poquito más arriba yo diría que en mi caso yo pasaría la palanca abierta primero y después la balanca cerrada un poquito más abajo así no creo líneas pero él siempre está con el movimiento en cucharas cuando va a borrar la línea ok si la pasa cerrada movimiento en cucharas si te das cuenta ya se está viendo lo que son los tonos pero necesitan lo que es un pulido mucho pulido para que se vea mucho mejor ok está pasando la 00 media palanca cerrada y lo que veo de su estilo se va a pasar palanca abierta ahorita entonces pero así creo que se me hace un poquito bueno familia no se les olvide a nadie comentar seguir compartir este vídeo saber que lo hacemos con mucho cariño y es lo que nos apoyan ustedes aquí aquí siempre está utilizando lo que son las esquinas para terminar de darle como ese detalle se realce a lo que es el cuadro y siempre utilizan movimiento en cucharas ahora lo que está haciendo es como marcar él está marcando por encima la verdad no está quitando tanto cabello así está marcando sólo por encima y dejando muy bien definido ya que el cliente que tiene pues ya viene prácticamente como marcado hace la línea como una pequeña culpa en lo que es el inicio y al final la deja delgadita bien en esta parte para hacer lo que es el line up o mira lo que dice en esta parte hasta donde termina lo que es la punta de la ceja con chalecia y el cliente tiene la ceja delgadita y chiquitita no tiene tanto pelo en la parte de la frente como harán ustedes bueno ahí si no entendemos esto yo siempre trato como de definir a donde se vea lo más marcado y te das cuenta él utiliza a la parte de la parte de la frente y en esta parte también si nos damos cuenta familia el taper quedó brutal este tipo taquín y claro aquí está pasando cuchilla en contra del crecimiento del cabello y definiendo me sorprende tanto porque mi hermano es uno de las personas que le gusta utilizar la cuchilla en la mano y aquí lo veo lo veo bien super totalmente diferente porque aquí le aplicó lo que es un poquito de agua solo húmedo yo me imaginaría que esta agua tiene algo como shaving gel para que el cliente le pase la navaja un poquito más suave aunque en realidad como yo lo conozco a él él pasa la navaja con agua normal miren pam pam ahorita lo que yo estoy haciendo aquí en en eeuu es que yo paso la trimmer marco bien y defino bien con la trimmer y luego luego lo que hago es pasar de la chérez y así no le pasó nada más en la parte de abajo porque vaya a votar largo lo que yo le paso suave aquí lo que está dándole lo que es realce a lo que son el line up en el corner y un poquito más claro esto es un tinte que lo utiliza que es creo que kiss color o si no si no estoy mal es color este tinte dura bastante bueno familia miren esto es una mesura lo que este tipo hizo aquí espero que a todos les haya gustado ya saben que se les olvide comentar compartir familia estamos aquí para apoyarnos para seguir haciendo tutoriales para todos ustedes